¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Cómo están niños y niñas? Bienvenidos una vez más a una nueva cápsula de aprendizaje de inglés. Mi nombre es Miss Denise. Y el día de hoy, como ustedes saben, lo primero que vamos a hacer es bailar y cantar nuestra canción del saludo. ¿Me acompañan? Hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. I'm good, I'm great, I'm wonderful. ¡Suscríbete al canal! 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 Your family and paint it Draw, dibujar Your family And paint it Y pintarla Les dejo un abrazo gigante Ojalá les haya gustado mucho El nuevo vocabulario que vimos el día de hoy Y les dejo un abrazo gigante Ojalá se olviden muchísimo Un abrazo